El nuevo Patriot viene a completar la gama, la familia de vehículos Chrysler en Argentina para competir en el segmento más caliente, estamos hablando de las SUV Urbana, Diet o Light aquellos vehículos que se usan mayoritariamente en la ciudad y que tienen algunas aptitudes para el fuera de pista vamos ahora al bloque final con el análisis y la performance de este nuevo producto El equipamiento de seguridad de esta versión Sport permite contar con control dinámico de tracción y estabilidad ABS con EBD y 4 discos de freno, ERM que es el sistema antibalanceo de jeeps 4 airbags, apoyacabezas delantero activos y ganchos Isofic para llevar sillines de niños Esta versión presenta una caja manual de 5 relaciones donde de manera muy clara la quinta marcha o sobremarcha está pensada fundamentalmente para disminuir el consumo en ruta El motor que equipa este Jeep Patriot es un conocido de la marca se trata de un 2.4 litros de 170 caballos que cuenta con doble árbol de levas a la cabeza y distribución variable BBT una de las razones que le permite gozar de mayor elasticidad sobre todo en ciudades La potencia llega en el orden de las 6000 RPM y el par motor que es de 22,4 kilogramos dice presente a 4500 vueltas por minuto Como vemos parámetros que indican que estamos ante un motor que se siente más cómodo en la franja media y alta del cuenta revolucionario La ecuación que presenta la planta impulsora Ahora estamos hablando de performance y rendimiento es uno de los puntos fuertes que tiene este Patriot Con ambiciones netamente familiares se las arregla para llegar a poquito menos de 190 km por hora de velocidad máxima y lograr una aceleración de 0 a 100 km por hora de poco menos de 10,5 segundos Como te decíamos la quinta marcha está pensada básicamente para reducir los consumos que como ya vemos van a ser muy contenidos pero penalizan las recuperaciones ya que tarda casi 27 segundos para pasar de 80 a 120 km por hora en quinta marcha Si hablamos del rendimiento este 4 cilindros permite recorrer a 130 km por hora 9,09 km por cada litro de nafta super En el uso urbano donde pensamos que realmente iba a consumir bastante más nos permitió entregar 7,6 km por cada litro de nafta lo que arraja una media de 8,33 km por litro y una autonomía que se ubica en el orden de los 430 km Si aceptamos las condiciones para las cuales fue pensado y creado este Patriot nos va a dar muchas satisfacciones Recordamos que estamos ante un vehículo con dos ejes absolutamente independientes que no tiene reductora y cuyos ángulos característicos de off-road no son los más indicados o comparables con un Wrangler o un Grand Cherokee Por eso, si nos atenemos a las limitaciones conceptuales de este vehículo una vez que sacamos los pies del plato que salimos del asfalto vemos que la diversión continúa básicamente porque el reparto a las ruedas directrices se da de manera franca en caso de pérdida de adherencia el embrague central multidisco que acopla en dos fases comienza a entregar potencia a las ruedas traseras y actúa como un auténtico 4x4 El reparto puede darse hasta en un 60% en el eje posterior En el tablero, en el sector central entre los dos asientos contamos con una tecla que permite bloquear este sistema y permitir, solo hasta los 50 km por hora funcionar con las 4x4 y un reparto equivalente en ambos ejes El acople de este embrague central multidisco es decir, el acople de la 4x4 se da de manera muy rápida y efectiva casi intuitiva no hay que esperar grandes patinamientos y el vehículo responde de manera progresiva Jeep denomina este sistema de tracción Freedom Drive 1 Realmente a medida que se complica el terreno vamos pidiendo más y el vehículo lo entrega de manera bastante franca y progresiva un detalle a tener en cuenta es que no cuenta con chapón, protector y las limitaciones van a estar dadas por el despeje, las suspensiones y el tipo neumático elegidos en resumen, en la pista 4x4 fue una gratísima sorpresa pero también llevamos este Patriot al terreno natural al que le va a dar la mayoría del tiempo de uso su potencial cliente esto es la ciudad y la autopista y en este sentido también presenta un comportamiento muy cercano al de cualquier Berlín estamos ante un vehículo que pesa 1520 kilos de peso y tiene un control de estabilidad y tracción que nos permite marchar con absoluta solvencia y seguridad sin que los balanceos sean muy marcados el ESP permite desconectarlo de manera total o parcial y algo que termina siendo muy útil por ejemplo en el 4x4 no es recomendable cuando vamos por asfalto inclusive en piso mojado la transmisión de potencia se da de manera bastante sutil y el dominio del vehículo es absoluto al tener ambos ejes con resolución de suspensiones independientes es muy fácil de llevar, no tiene vicios direccionales y el apoyo en curva es franco este Patriot llega a los concesionarios locales a un precio de 34.000 dólares con una garantía que llega a los 2 años o 50.000 kilómetros es en la relación precio-producto donde encontramos uno de los argumentos fundamentales es uno de los vehículos más accesibles de su categoría y entrega en muchos aspectos mucho de lo que hizo tradicional y legendaria la familia Jeep si pasamos por alto algunos detalles sobre todo en lo que hace al equipamiento de confort y privilegiamos el uso familiar y sobre todo también fuera del asfalto vamos a encontrar un vehículo que responde de manera polivalente a las ambiciones de su segmento por cuestiones de elegancia para con nuestros testers no te vamos a mostrar los límites a los que arribamos y la forma en que tuvimos que salir pero sí queda claro el concepto de que estamos ante un vehículo que también en el fuera de pista y siendo el menos off-road de la familia Jeep asegura diversiones